Siento calorcito dentro de mi cuerpo Siento que se sube, luego que se baja Por tu cuerpo que termina por su estar Es calorcito, se me sube, se me baja Es calorcito, se me sube, se me baja Es calorcito, se me sube, se me baja Es una chica Se me sube, se me sube, se me sube, se me baja, se me sube Siento calosito dentro de mi cuerpo, siento calosito yo no sé lo que será Siento calosito dentro de mi cuerpo, que ni los doctores lo han podido controlar Que cosa tan rara estará pasando, que cuando lo siento yo lo empiezo a borrar Siento que se sube, luego que se baja, por todito el cuerpo que termina por sudar El caloncito se me sube, se me baja, es una chica Se me sube, se me sube, se me sube, se me baja, se me baja, se me sube Se me sube, se me baja, se me baja, se me sube, se me baja, se me sube Se me sube ¡Vamos, vamos, Sipo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Se me sube, se me sube, se me sube Se me sube Siento calorcito dentro de mi cuerpo Siento calorcito yo no sé lo que será Siento calorcito dentro de mi cuerpo Que ni los doctores lo han podido controlar Qué cosa tan rara estará pasando Y cuando lo siento yo lo empiezo a abordar Siento que se sube y luego que se baja Con todo mi cuerpo que termina por subir El calorcito se me sube, se me baja El calorcito se me sube, se me baja El calorcito se me sube, se me baja Y es una chica Se me sube, se me sube, se me sube Se me baja, se me sube Se me sube, se me sube Se me sube, se me baja, se me sube Se me sube, se me sube Se me sube, se me sube